Con esa presentación ya estamos hechos, amiga, gracias. Pues bueno, acompañamos a Chiqui Rivera, donde presentó su disco y nos reveló que pronto podremos escucharla cantando con su mamá, gracias a la tecnología. Y además, en exclusiva, estuvimos presentes en la celebración del cumpleaños de Chello Carrillo, donde hubieron bastantes bikinis. Qué bueno, amigo, malo que no hubiera habido en otras cosas, Pete Aguilar, odia que lo comparen con Vicente Fernández. Entérate de todo y por otro lado, Andrés García se presenta armado en conferencia de prensa. También tienes que ver todo este mito. Con un tremendo pistolón y en la parte musical, el dueto con sentido, estoy más a la media, mientras tanto regresamos con ustedes. Muy, pero muy buenas tardes, estamos totalmente en vivo desde Los Ángeles, California. Hoy es martes 2 de junio, bienvenidos en vivo, yo soy Cris. Y yo la coqueta, como siempre es un placer saludarlos y darles la bienvenida a la información del espectáculo. Hay mucho que platicar, así que relájense sentaditos para que se enteren de todo el chisme. Vamos a arrancar con la conferencia de prensa a la que todos los medios fuimos invitados por parte de Chiqui Rivera. Y veamos parte de lo que platicamos con ella en esta primera nota. ¿Los escuchamos a los chiquis, de veras? ¿Oíla? Ay, pues como que me estoy acordando de cuando Shaila Durkan en sus conciertos en vivo, gracias a la tecnología, hace duetos con su mamá. O como cuando Luis Miguel hace duetos con Frank Sinatra, gracias a la tecnología. Además, la familia tiene mucho material de Jenny. ¡Hombre! El señor Pedro Rivera recientemente habló de lo mismo. No me ha tocado escucharlo, pero imagino que el producto ya está terminado. Ya, ya, y tiene varios discos guardaditos. Bueno, en otras cosas, estuvimos en exclusiva en la presentación de un cumpleañero muy querido. Hablo de Chello Carrillo, chiquitito, pero ya lo vi muy coquetillo, amigo, con todas. Sí, hasta la tuba la metió en la alberca. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, Dios mío! Oye, qué padre el pastel. Ya te avientan y ya no te quedas lleno de betún. No, pero lo que se trata es de que te embarres de betún hasta las cejas y la pupila y todo, ¿no? Está chido, está chido también así, porque a veces te entra así a la fosa nasal. Ya no quieres probar a nadie el pastelito. Oye, vamos con una noticia que de verdad a cualquiera le podría molestar que te comparen y es que Pepe Aguilar dijo... Pero no, ni con Vicente ni con Alejandro, porque no tenía nada que ver. Tampoco Alejandro ha sido el más educado con él, lo sabemos, pero Vicente... Pero el que se me hace un detallazo es que Pepe en algún momento dado haya hecho un disco homenaje a Vicente. Claro, lo hizo con todo el cariño, ¿sabes qué le contestó a Alejandro? Nada. No, no, groserías, o sea, no le gustó, no le gustó. No porque haya dicho literalmente palabras altisonantes, no, sino porque fue grosero. Yo si fuera Alejandro haría uno con homenaje a don Antonio. ¿Verdad? Claro, sería lo más bonito. Y además se lo merece, independientemente de quién sea su padre o quién sea el hijo. Vámonos ahora con Andrés. Salud. Oye, ¿un juguito verde se le podrá poner piquetito o no? Yo creo que sí, claro, es ningún problema. Dicen que lo llama y le ponen ahí, pero ¿será? No, lo le pones tú. Me ves con mi llama caminando por la calle, qué calor. Amigo, yo también he hecho ese... Qué bonito, ¿no? Ay, claro, hay que compartir en la vida. Además, estuvimos presentes en la premiere de la película Andrach y vamos a ver qué nos tienen. ¿Quién fue, Dianita? ¿No? ¡Trajo! Vamos por un llama. ¡Ah, qué padrísimo! Me encantó que también este señor se dio el tiempecito de decirle. Te quiero mucho. Qué correctos y educados además con nosotros. Vamos a una pausa y regresamos con mucho más. Estamos en vivo. Más adelante, el dueto con sentido. Muchas gracias, Carlitos y Jorge. En otras cosas, lamentablemente pasan muchos accidentes serios todos los días y puede ser una situación muy difícil, especialmente para tu familia. Para un accidente serio, usted necesita una firma legal poderosa y reconocida. No una de tantas anunciadas agencias de referencia. La firma Domínguez tiene récord de casos resueltos con más de 300 millones de dólares recuperados para los accidentados y éxito en el 96% de los casos. Por eso la firma Domínguez es la firma número uno. Efectivamente, la firma latina número uno del sur de California con más casos ganados. Ha ayudado a miles de accidentados por más de 25 años y por eso su mejor opción, recuérdelo, es la firma Domínguez. Bueno, ya lo escucharon. Si usted o un ser querido ha sufrido un accidente serio de auto o de trabajo, llame a la firma Domínguez porque si no ganan, no le cobran. 1-800-818-1818-1818. Vamos con Cristian. ¡El amor! Por fin, lo que tanto tiempo estuvimos esperando. Ya está listo, ya está la venta, ya está en iTunes. Qué padre, qué padre porque ya. El disco completito de la Chiquis. Y aparte con su propia disquera, Chiqui. Oye, no, felicidades, Chiquis. Ojalá pronto vengas aquí. Qué hermosa la Chiquis, con todo respeto. Está en un gran momento. Felicidades por ahí. Lo deseamos a lo mejor porque vienen muchas otras cosas más. En otras cosas, a la serie Arámbula asistió al... Gracias, Cristian. Y ahora queremos hacerle una invitación. No pueden faltar, por supuesto, te invita a Estrella TV. Bueno, vamos a una pausa, pero regresamos con mucho más. Estamos en vivo. Lo prometido es de donde están con nosotros el dueto con sentido, muchachos. Quiero un paso. Oiga, son chiquillos, porque traes braquetes y te estás arreglando los días apenas. ¿Cuántos años tienes, dime? 26 años. Ay, Chiquis. Y están en el mero momento para que usted los escuche y los adore. La canción se llama... Amor a primera vista. Venga, chiquillos. Gracias. Ay, amor, amor, con dedicatoria y toda la cosa. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Venga. Venga.